Como el rocío que en las mañanas Besa los campos para llenarlos de regocijo Así lo mismo beso tu amor a mi inquieta vida Para llenarla bien de alegría Por eso hoy se escucha mi canto En las parrandas en mi caserío Cuando en mis noches grito en tus calles Mari te quiero Y esta canción es el reflejo de un hombre feliz Que si encontró su verdadero amor En otros tiempos no pudo existir Hoy todo me sonríe Y ya mi mente llega a inspiración Porque contigo ha vuelto a renacer Esa ternura en mi corazón Y así linda mujer Viviré entregado a ti Y así linda mujer Viviré entregado a ti Si mi vida es por tu querer Ya no soy nada de mí Si mi vida es por tu querer Ya no soy nada de mí Él es pañal Él es pañal Si la razón de mi existencia Es el motivo de mi sentimiento Los dejaré siguiéndote a ti Como te siguen mis pensamientos Por eso digo que no soy de mí Soy solo tuyo Y estoy contento Porque tú eres la mujer bella De mis momentos Y esta canción Es el reflejo de un hombre feliz Que en ti encontró su verdadero amor Que en otro tiempo Que en otro tiempo no pudo existir Hoy todo me sonríe Y ya mi mente llega a inspiración Porque contigo ha vuelto a renacer Esa ternura en mi corazón Y así linda mujer Viviré entregado a ti Y así linda mujer Viviré entregado a ti Si mi vida es por tu querer Ya no soy nada de mí Si mi vida es por tu querer Ya no soy nada de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!